Le hizo frente a las críticas de Alan García, quien cuestionó el bajo crecimiento económico del Perú en el primer año de Pedro Pablo Kuczynski. Araos le hizo recordar a García cuando fue presidente. Por Dios, se olvida de que fue presidente y tuvo un terremoto y también le costó puntos en el PBI, y se olvida que tuvo una crisis financiera y también le costó puntos al PBI en su momento. O sea, bueno, aquellos que tienen mala memoria y ahora se copian frases de un periodista, estamos pensando que perdieron su habilidad para generar nuevas frases. La segunda vicepresidenta rechazó los rumores que se tejieron en torno a la salud del presidente, luego de que se conociera que acudió a una cita médica. Eso se llama cuentazos, como lo dijo él el otro día. Yo estaba conversando con él anoche, está con mucho trabajo, efectivamente, pero ningún problema de salud. Yo estaba conversando anoche y está perfecto, no hay ninguna razón para aceptar esas especulaciones falsas que quieren dañar, son puros psicosociales. Yo también he estado en la clínica la última semana porque he ido a una consulta médica, o sea, todos hacemos consultas médicas a toda edad. Él está en perfectas condiciones de salud y como le digo, yo estoy conversando con él anoche, me he enviado a ver acá porque él está ahorita en el Consejo de Ministros, no porque haya tenido algún percáncer. Araos respaldó las medidas contra los maestros que acatan la huelga a nivel nacional. Asegurando que las movilizaciones provienen de radicales infiltrados. Ha habido una negociación, en el caso del SUTEP, uno negocia con los sindicatos nacionales. Lo que pasa es que hay conflictos internos dentro de los sindicatos, hay luchas de poder internas. Y en ellos están algunos grupos radicales vinculados a Moabé. Definitivamente nosotros sobre medidas de violencia no se puede negociar. Entonces vamos a mantenernos firmes en ese tema, creo que es por defensa del Estado de Derecho el que tenemos que manejarnos en esa línea de acción. Finalmente defendió el ajuste fiscal que fue criticado por economistas. Sostuvo que en su momento no se vio el impacto real.